esta es una procesadora MOLINEX por dentro un motor para la farcasa y cuando usted la va a sacar que tiene tres tornillos uno acá, otro acá y otro ahí después se va a sacar loco después se va a volver loco porque tiene dos trabitas más acá y nos la va a poder sacar estas trabitas le van a trabar acá se sacan se sacan haciendo presión con un estornillador chiquito así, hace un poquito de presión acá así, acá un poquito de presión acá así, le hace palanquita así cuando está puesta le hace palanquita acá así cuando está puesta y zafa si no va a estar una hora volviéndose loco si no se da cuenta que tiene estas trabitas y solo lo hace haciéndole presión esto no se va a romper si usted usted le saca no se va a romper esto es un poquito flexible no se va a romper pero si no se va a volver el bombo bueno, después tiene el motor este agarro tres tornillitos acá abajo es muy fácil vamos así voy a poner los tornillitos voy a poner los tornillitos ahí y la traba acá a presión las trabitas vamos a poner la tarifa ¿verdad? bueno ¿verdad? 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 Gracias.